Bueno y seguimos, seguimos con la información. Hoy me siento afortunado por dos razones. La primera es porque hay mucho dinero sobre esta mesa. Yo tengo pues el billete de mil pesos que acaba de salir y nuestro invitado, que para mí es un privilegio que Javier García Diego venga aquí, tiene un centenario en su cuaderno, lo cual es efectivamente estar en la mejor situación posible. Doctor, ¿cómo estás? A ver si podemos enfocar el centenario. Qué bonito cuaderno, Dios mío. Es la agenda que daba el Museo Sumaya. Ah, el Museo Sumaya. Ah, mira, pues un centenario, ni más ni menos. Doctor, un privilegio recibirte. El gusto es enorme, mi querido Leonardo. Javier García Diego, usted lo sabe, es académico de la lengua, miembro del Colegio Nacional, expresidente del Colegio de México y, por cierto, premio crónica de este año, un académico, un historiador muy reconocido. La revolución ya nos queda muy lejos, doctor. Sí, nos queda muy lejos, pero todos los procesos históricos dejan impronta. Entonces, cuando un historiador del año 2500 reflexiones sobre la historia de México va a tener que decir que fuimos, que somos un país con culturas originarias fuertes, dispersas y desintegradas. No eran un país, eran diferentes culturas en una zona amplia de un territorio que hoy llamamos México, que tuvimos una conquista sin eufemismos, que tuvimos años de coloniaje, que nos vinculó, digamos, a Europa durante ese tiempo, que tuvimos un siglo XIX débil, débil quiere decir perder la mitad del territorio, sufrir muchas rebeliones, padecer una invasión extranjera, que tuvimos una dictadura, para decirlo rápido, con rasgos positivos y rasgos negativos, que tuvimos una revolución, efectivamente, y lo que se acumule. Yo creo que hoy el mexicano se define más, no tanto por la revolución, sino por los procesos más recientes. A la revolución los regímenes la han utilizado como un elemento legitimador, reformulador de su propia condición, pero este gobierno lo ha usado como proemio, ¿no? Parece como si todo el tren de la historia desembocara efectivamente en la 4T y la última estación hubiese sido la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, la historia tiene muchos usos. La pueden usar los gobiernos, la usan los gobiernos para legitimarse, para darse identidad, para darse pedigrí, vamos a utilizar un término de veterinario, pero también la pueden usar los movimientos opositores, los académicos, pero la historia no es de los historiadores. Es un arma para... Es un arma con muchos usos, pero también sirve para la cohesión de un país, para la cohesión de un grupo. Ahora, respecto al actual gobierno, sí, esta es una polémica, Leonardo, que se da más o menos desde 1988, en donde se cinde una parte muy importante de la clase gobernante y unos dicen que la revolución es un hecho histórico y tiene que cambiarse el paradigma, modernizarnos. Estoy hablando de los años de De La Madrid, de Salinas, en donde el concepto fundamental pasó a ser modernización. Y hubo un grupo que se conformó en la corriente democrática, luego se convirtió en PRD, que decía, no, los principios de la revolución siguen vigentes. Yo creo que algunos principios de la revolución siguen vigentes, pero en un plan muy abstracto. Por ejemplo, la búsqueda de la democracia, porque la revolución tenía además varios objetivos. No es el mismo el de Madero, búsqueda de democracia, que el de Zapata, búsqueda de tierras, fortalecimiento de la comunidad. ¿Hay alguien que represente la quinta esencia de la revolución? O sea, es Madero, es Zapata... La revolución es la suma de muchos movimientos con sus propios contingentes, su propia geografía, sus propias causas y sus propios objetivos. Pero preguntarte, además del abismo legitimador que todo régimen puede tener, en este caso toda la historia se explica para que yo esté aquí, y en realidad todo es una estación previa, pero hay también este tema así como narrativo bonito, es decir, ahora vamos a contarnos la historia de un pueblo excepcional. Yo quiero, por supuesto, decir que he aprendido mucho. Por ejemplo, cada vez valoro más acarranza. Como estadista y hombre, por ti, precisamente por tu obra. Pero nos hemos contado una historia muy bonita de una revolución, como si fuera algo muy coherente, y en realidad son varias ramas de un árbol del inconformismo nacional. Bueno, por un lado hay una épica que emociona a ciertas gentes, pero la revolución fue mucho más que una épica. O sea, está por un lado, y los íconos revolucionarios han sido Villa y Zapata, y yo creo que más con un afán legitimador. Siempre, salvo en 1915, tuvieron un papel subordinado. Hay que recordarlo, la Revolución Mexicana fue dirigida por dos miembros de la élite, Madero, élite económica, y Carranza, élite política del noreste de México. Pero finalmente él, élite, había sido gobernador de su estado antes de la revolución, luego lo fue ya con Madero. El liderazgo de las clases medias, Obregón, Calles, todos ellos. Siempre, salvo 1915, cuando aspiraron a liderazgo nacional con la Convención Zapata y Villa, el resto del tiempo tienen un papel fundamental, subordinado. Yo, eso sí quisiera señalarlo, Leonardo, la aportación de zapatistas y villistas y el uso retórico de la Revolución Mexicana nos ha dado una enorme estabilidad. O sea, nos ha dado muchas cosas la revolución, en cierto sentido. Una, por ejemplo, nos vacunó contra las dictaduras militares. Después de Huerta, este país no ha querido tener una dictadura militar. Segundo, le ha dado al Estado bases sociales amplias, una alianza con obreros y campesinos. ¿Cuál es la alianza? Bueno, yo ofrezco reforma agraria, yo prometo créditos, y por otro lado, a los trabajadores les garantizo derechos sociales. Los hijos predilectos de la revolución. Hasta un momento, durante un tiempo. Luego, el país creció económicamente y se convirtió la clase media en el soporte fundamental, la creación de la CNOP, la transformación del PRM en PRI. O sea, todo tiene realmente una explicación histórica. A mi modo de ver, lo que no se ha reflexionado es que todas las transformaciones, las tres anteriores, han tenido costos sociales. Y yo creo que la labor de un estadista es, primero que todo, buscar una transformación que sea pacífica. Y segundo, que tenga mejores beneficios. Tercero, que tenga menos costos. Que tenga menos costos. Oye, decías que el 88 es un corte, pero cuando uno le echa un vistazo, digamos, un corte, digamos, en el lenguaje político, pero cuando uno le echa un vistazo a la literatura, ve uno que, pues yo no me acuerdo cuándo empezaron a discutir si había muerto la Revolución Mexicana, don Daniel tiene la crisis que no me acuerdo. En 47. En 47. Y antes, ¿cuándo? O sea, ya mostraba signos de agotamiento desde el alemanismo de la revolución. Sí, ese es un poco el cambio. A ver, yo diría, pocos años antes, para muchos, el paso de Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, aunque yo creo que ha sido mal estudiado. De hecho, Cárdenas no fue ni traicionado, ni engañado en esa transformación, en esa transición. Cárdenas colaboró con Ávila Camacho, fue miembro del gabinete de Ávila Camacho, y no poco tiempo, de 42 a 45, o sea, la mitad del sexenio. En la guerra, sí. Claro, por eso fue. Y antes había sido comandante militar del Pacífico, durante un año, 41, 42. O sea, cuatro años del sexenio de Ávila Camacho, colaboró Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque el país estaba en guerra mundial. Y aportó hace unos días que hablábamos con Cuauhtémoc Cárdenas, a propósito del recuerdo del general, dos elementos que hoy no gozan de mucha credibilidad. Están como mi billete este, que no tiene validez, pero que a mí me parecen muy importantes. Uno, la moderación, o sea, el sistema tuvo este giro como de péndulo, de decir, a ver, ya presionamos mucho de este lado, equilibrar, y que el general decidiera no reelegirse, y decir, vamos efectivamente a institucionalizar el proceso. Son dos elementos, a mi juicio, muy valiosos. Bueno, yo creo que el de la no reelección había quedado claro después. Él había apoyado la reelección de Obregón. Es parte del grupo callista que apoya la modificación constitucional en 27. Pero la elección fue contundente. O sea, después de León Toral, nadie quería reelegirse. Entonces... ¿Cárdenas tuvo en algún momento esa posibilidad? Yo creo que Cárdenas... ¿O íntimamente? No, el país estaba muy escindido, había mucha oposición. Yo creo que una de las partes geniales de Lázaro Cárdenas... Bueno, más bien, yo creo que tuvo dos grandes momentos. Uno, mil novecientos treinta y cinco, principios de treinta y seis, cuando rompe con su gran jefe, Calles. Un poco el mensaje es... El Maximato fue una figura, un instrumento, un diseño coyuntural. Sirvió para resolver el problema de la crisis de poder y la falta de constitucionalidad con el asesinato de Obregón. Pero no puede prolongarse. O sea, esto no es indefinido. Y le puso un paro a Plutarco de las Calles. En ese momento también no es solamente un problema de liderazgos. Es decirle, hay dos maneras de interpretar la crisis del 29. O con medidas progresistas, ¿sí? O con medidas conservadoras que realmente aseguren que den certidumbre. La pregunta era, después del 29, la crisis se prolongó mucho tiempo, Leonardo. Es, ¿a quién beneficias en una crisis? ¿A quién proteges? ¿A quién más ha padecido la crisis, o sea, los sectores bajos? ¿O a quién te puede ayudar a salir de ella más pronto? O sea, el empresariado y demás. La respuesta a mí me parece obvia. A los dos. Claro. A los dos. Digo, no creo que tenga mucha dificultad de entender eso. Qué útil es leer la historia para entender en los presentes. Yo creo que sí. Y luego, el segundo gran momento de Lázaro Cárdenas, se dio cuenta en 39, si uno revisa su sexenio, ya en 39 ya no hay grandes decisiones radicales, no hay más expropiaciones, ni de tierras, no hay más nacionalización. La educación socialista va para atrás. Él se da cuenta que el país esté cindido, se ha creado el pan. No es que lo tenga muy preocupado, pero es una señal. Las clases medias están buscando otro modelo. Hay unas manifestaciones, expresiones de indisciplina en el ejército. Cedillo se revela. Almazán se plantea como candidato independiente. Se vuelve a hablar del regreso de los callistas o del intento de regreso de los callistas. Y sobre todo, ya no pueden hacer más laboratorios, digamos, más medidas progresistas cuando ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita un vecino confiable. Y además, no tenía un candidato de izquierda. Mújica, que ha sido tan elogiado, pues un admirable ser humano, admirable personaje histórico, pero no era buen candidato. Se va a apurar la cama. Estaba peleado con los trabajadores, con la CTM, por haber traído a Trotsky. La CTM era pro-soviética, era talinista, era de lombardo. Era disciplina, sí. Tenía grado militar, pero no tenía contacto con los militares. Tenía grado militar por haber luchado en la Revolución, pero era un ideólogo. Peleado con la Iglesia Católica por el artículo tercero. Peleado con los empresarios por la ley de expropiación. Peleado con Estados Unidos por su participación directa en el asunto de las petroleras. Y demasiado cercano al presidente va a ser creíble. Y además, carecía de carisma. Carecía de carisma. Oye, interesantísimo. ¿Tú qué le recomendarías, particularmente a los más jóvenes que leyeran? Ahora, hoy que es 20 de noviembre, para entender mejor ese proceso histórico. Bueno, yo siempre he dicho que hay dos libros de texto y los dos son buenos. Uno es gratuito, es el que entrega el gobierno. Es un buen libro, tiene objetivos muy loables. Y otro libro de texto que hay que pagar un poquito, el libro de texto para secundaria, prepa, para gente, digamos, con cierta información. La historia mínima de México. Del colegio. El colegio de México. Que ha marcado un antes y un después. Es un libro, Leonardo, de verdad, nos tiene muy orgullosos. Se redactó en 74, se rehizo en 2004, y no hemos recibido una reseña negativa. No nos han descubierto un error. Oye, algún día tendremos que hacer el recuento de las historias mínimas, y que en eso el Colegio de México ha innovado muchísimo. Doctor, muchísimas gracias por venir. Encantado, Leonardo, las veces que quieras. Todo lo que sea discutir la historia, difundir la historia, yo estoy puesto. Un gran, un gran, por supuesto, académico, además un gran divulgador, lo escucha usted en la radio, de la cultura histórica en este país. Bueno... Gracias.